¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. El día de hoy nos traigo unos avisos bien importantes. Bueno, para los que no lo sepan, yo les estoy ofreciendo tanto cursos de limpias, amuletos, talismanes, ahorita les explicaré, para que aprendan ustedes a leer el tarot, tanto para leerlo para ti como para los demás. Y también les estoy ofreciendo tarotterapias. ¿Qué son las tarotterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética, o esta enfermedad, o esta asalación, o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso, te los darían aparte, y obviamente cada uno con un costo exorbitante, o incluso te van a salir con que, ¿tienes tal situación y para que yo te la resuelva, o para que yo te encienda la veladora? Son otros mil ocho mil más, y te sacan ahí horrible dinero. Una tarotterapia integral te maneja desde la lectura del tarot, conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo, y de las personas que estés preguntando durante tu tarotterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. Porque al final tú tienes la fe, tú tienes la fuerza y tú tienes la energía, para lograr que todas esas cosas se cristalicen y tengas el éxito y la felicidad que necesitas. Yo les había estado dando la promoción de prácticamente el 50% de descuento. Mis vidas, ya se terminó esa promoción. A partir de septiembre vamos a estar manejando el costo, que de todas formas es un costo preferencial. Si tú investigas con otras personas, la verdad, por ejemplo, los que te dan las tiradas de tarot vía telefónica y todo eso, que salen en un ojo de la cara, e insisto, no te dan rituales, no te dan hechizos, y no te dan solución a tus problemas, que nosotros sí les estamos entregando. El costo que estamos manejando a partir de ahorita es de $30 dólares o $300 pesos mexicanos. Como vemos, de todas formas es un costo súper accesible. O sea, muchísima gente ese dinero se lo gastan en un solo desayuno. Verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes, porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en dónde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor. Los cursos de tarot se están impartiendo. No se preocupen, al igual que las lecturas de tarot. No necesitas estar en México, en donde yo estoy. Yo les hago, de hecho, las tiradas vía Skype o vía Facebook, que ya también tiene la videoconferencia, para que no se preocupen. Yo me adapto a tu horario, checando, claro, con mi agenda y con otras citas que tenga, pero siempre trato de adaptarme a tu horario, tomando en cuenta el desfase horario que podemos tener en México y Europa, etc., con tu día de descanso. Entonces, la verdad, está muy accesible. Las formas de depósitos también son súper fáciles. Es PayPal, MoneyGram o depósito en Banco Azteca. Entonces, como ves, hay tres opciones súper sencillas, súper fáciles, para que tú me digas cuál te es más cómoda. Ya yo te pueda proporcionar los datos que necesitas. Y, de hecho, casi todas las personas con las que hemos tenido el gusto de poder platicar y de tener la sesión de taroterapia, te lo pueden decir, casi siempre, ese mismo día que me depositas, ese día tenemos la taroterapia, salvo por el desfase horario, que a lo mejor ese día no pudiéramos, o porque teníamos otras citas, pero casi siempre es así. Y, la verdad, la gente queda muy contenta. De hecho, les agradezco a todos los que ya se han dado esa oportunidad. La verdad, es algo muy bonito. Los cursos ahorita, la verdad, también están quedando hermosos. La idea es que todos nos podamos ayudar. Yo se los enseño con todo amor para que tú te puedas ayudar. Mira, en las lecturas de tarot, terminando el curso, ese día tú ya puedes empezar a darte tiradas a ti misma, a las personas que te rodean, que tú quieras ayudar con un consejo divino. Y también en un chico rato puedes dedicarte tú también a hacer tus lecturas de tarot y verlo como otra entradita que puedas tener en tu casa para ayudar a la economía de tu hogar. Entonces, termina siendo una inversión. Y los cursos de limpias, protecciones y talismanes, que también ahorita estamos dando, en el que te enseño desde cómo limpiar tu casa, limpiarte tú, qué limpias, qué baños te puedes hacer, el significado de los moletos y talismanes más poderosos que te van a ayudar, oraciones que te van a ayudar a protegerte tú y proteger a los que amas, quitarte cualquier salación, embrujo, hechicería. Así ya no vas a tener que estar invirtiendo las grandes cantidades porque la verdad mucha gente me llega que me dice que les han sacado un ojo de la cara, que para quitarles hechizos, que para quitarles cosas. Es verdad, hay hechizos muy fuertes que sí requerimos que una persona experta y con un nivel muy fuerte de magia nos quite. Pero seamos honestos, esos son el 1% de 100 casos que en realidad tengan simplemente una salación que con unos baños, con unos aumerios, etcétera, tú mismo te lo puedes quitar y ya no necesitas pagarle a nadie. Y de igual manera tú puedes ayudar de esa manera a tus hijos, a tus familiares y a todos los que tú amas. Limpiar tu casa, limpiar tus negocios para que te empiece a ir bien, para que tengas prosperidad económica, para que te llegue la salud, etcétera. La verdad, también es un curso súper integral. Tú ese día vas a salir sabiendo desde cómo prepararte un baño, de cómo hacerte unas lociones y bálsamos para purificarte, qué talismanes ocupar en ti, en tus habitaciones, en tus ventanas, etcétera. También vamos a estar dando, tenemos unos cuadernillos de trabajo, la verdad, maravillosos, en los que va a estar toda la información del curso contenida, que tienen un costo de 10 dólares. Esos son opcionales, no se preocupen. Si no quieres llevarte el cuadernillo, no pasa nada, nada más tomas tu curso y listo. Y ahora sí que te pones tú a anotar las cosas. En el cuaderno de trabajo va a ir, obviamente, todo lo que va en el curso. No vas a tener que anotar nada y de esa manera puedes incluso estarlo releyendo, rechecando, para que puedas accesar a toda esta información y que no se te haya escapado ningún detalle. El costo de los cursos también lo estoy dando súper económico. Ahorita estamos en un costo de promoción que es de solamente 800 pesos o 60 dólares. Como vemos, está súper, súper barato. La verdad es que un celular de los más corrientitos te sale muchísimo más caro que eso y no te van a ayudar tanto como te podría ayudar todo este conocimiento que, como te digo, incluso en un chicorato tú lo puedes emplear también para hacer un negocio y dedicarte también a dar taroterapias e invertir todo esto. Bueno, espero que estos videos, que esta información les sea útil. Por favor, si te interesa tomar la taroterapia o los cursos conmigo no dejes de contactarme en mi correo electrónico cabaguna.hotmail.com Yo todos los días checo mis correos electrónicos entonces casi seguro que ese mismo día yo te contesto, te doy los datos, etc. Les mando un enorme beso, que Dios me los bendiga y recuerden que los quiero mucho y todos, todos nos merecemos estar felices, estar abundantes, tener amor, tener salud y tener todo lo que nos merecemos. Les mando un besote. Bye. Hay muchas personas que me han estado preguntando que quieren aprender a leer el tarot por sí mismos. Yo les he dicho y digo en los videos de las mancias, se los he explicado que las mancias nos sirven tanto como método adivinatorio para las demás personas como para nosotros mismos para tener una especie de norte al tomar las decisiones para poder tomar las decisiones un poquito más concienzudamente, digamos, con un consejo de las esferas superiores y yo les estoy dando, les estoy proporcionando un curso ya sea presencial o vía online de la lectura del tarot. Es un curso de un solo día, es un curso exprés en el cual vas a aprender desde cómo leer todos los arcanos mayores, las cuatro palos que lleva el tarot, que serían, ya sabes, los bastos, las espadas, las copas y los oros. También nos recomiendo unos libros muy buenos y nos enseña unas tiradas básicas para aprender a tirar el tarot desde tiradas cortas, tiradas largas, cómo consagrar un tarot para ti, cómo abrir las cartas, cómo iniciar lo que es la tirada, cómo cerrarla. Entonces, la verdad es un curso muy bonito, está muy completo. Como te digo, lo podemos tomar de manera presencial, ahora sí que en vivo, te lo puedo enseñar. O también, si tú no estás en México, Distrito Federal, podemos tener el mismo curso nada más que de manera online, vía Skype y que es la forma en la que también les hago yo las tiradas de tarot terapia, para que nadie se quede sin su curso de tarot y todos podamos aprender a echarnos las cartas a nosotros mismos y a todas las personas que queramos ayudar con un consejo. Bueno, espero que se animen. Si se animan, por favor, no dejen de escribirme a mi correo electrónico cabaguna.hotmail.com También aquí abajo en la caja de comentarios, en la caja de información, te voy a dejar el correo electrónico para que si te interesa tomar el curso, por favor, no dejes de contactarme para que nos pongamos de acuerdo. Bueno, si este video te gustó, por favor, no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Oterica. Les mando un enorme beso y ojalá que se animen a tomar este curso que de seguro les va a encantar. Un beso. Bye.